Como les estaba diciendo ante mi compañero, somos el grupo folclórico La Hiraga del Norte y esta noche queremos de un modo muy especial dedicar nuestra actuación a nuestro querido compañero Santiago Suárez Morales. Más fuerte, más fuerte, Yago, que va por ti. Que recientemente ha tenido unos altibajos en su salud, pero ya pasó la ITV, ¿verdad, Yago? Yago para los amigos, solista, es nuestro solista, es nuestro percusionista, una persona muy implicada en su participación en las actividades del grupo, una persona llena de bondad y sencillez, un buen hombre, un buen padre y un buen amigo. Chago, para ti te pedimos un fuerte aplauso y que te queremos, Chago. ¡E-E-E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E-E-E-E! Pero Raquel, Raquel deja de salir, no se amara Raquel, no se amara ni Raquelita. Todos los chicos la quieren, a la querida Raquel uña, pero ella a mí no me deja tener una noviecita. Pero Raquel, Raquel deja de salir, no se amara Raquel, no se amara ni Raquelita. Pero Raquel, Raquel deja de salir, no se amara Raquel, no se amara ni Raquelita. Me cuida como un bebé, y eso a mí no me gusta, me tienes que comprender, querida Raquel uña. Pero Raquel, Raquel deja de salir, no se amara Raquel, no se amara ni Raquelita. Pero Raquel, Raquel deja de salir, no se amara Raquel, no se amara ni Raquelita. Si a mi novia le presento, Raquel me hace un mal gesto, y dice que hasta muy tarde no puedo estar yo despierto. Pero Raquel, Raquel deja de salir, no se amara Raquel, no se amara ni Raquelita. Pero Raquel, Raquel deja de salir, no se amara Raquel, no se amara ni Raquelita. Pero Raquel, Raquel deja de salir, no se amara Raquel, no se amara mi Raquelita. Pero Raquel, Raquel deja de salir, no se amara Raquel, no se amara ni Raquelita. Raquel, Raquel. Raquel, Raquel. Gracias por ver el video.